¡Suscríbete al canal! No te podés olvidar de la excusa, estoy enfermo. ¡Eso ya pasó de moda! ¡Comencemos! ¡Excusa número uno! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Por qué no vino a trabajar ayer? ¡Ay! Si hasta recordarlo me da una tristeza tan grande. ¿Pero qué me le pasó? Mire, es que yo miré una película que se llama Milagro en la celda 7. Y se trataba de un hombre discapacitado mental que lo iban a matar. Y su hija lloraba, y yo lloraba, y él lloraba. Y de tener yo me siento con una gran depresión. Pero eso no justifica que no haya venido a trabajar. ¿Qué? ¡Claro que sí! ¡Yo estuve leyendo! Yo busqué en internet, y la depresión está clasificada como una enfermedad. Y una persona enferma no puede venir a trabajar. Está bien, la entiendo. Si quiere, se toma el día para que se termine de recuperar. ¿En serio? Sí, claro. Gracias, Don Juancito, gracias. Verá, qué triste me siento. Ay, verá, qué angustia. Yo me siento bien mal, pero... Muchas gracias, obvio. Nada de gracias. Usted sabe que la salud mental de nuestros trabajadores para nuestra empresa es nuestra prioridad. Gracias. Gracias, Don Juancito. Gracias. Bueno. Excusa número 2. ¡Hola, mamá! ¿Por qué no vino a trabajar ayer? ¿Eh? Que eso estoy contratado. ¿Cómo? Don Luis, tiene cuatro años trabajando para nuestra empresa. No sabía. ¡Qué salvaje, jefe! Y no se preocupe, que le vamos a echar la vaca. Al puto trabajo vamos a echarle la vaca. Nos vemos. Adiós. Excusa número 3. La Marcela se fue a bacanalear... y a beber guaros. Me debe escuchar. Me debe escuchar. Aló. Marcela, venía a mi oficina ahorita. Dígame, Juan. Marcela, ¿por qué no viniste a trabajar ayer? No, si es que me dieron las siete plagas. Dolor de estómago, dolor de cabeza, vómito, diarrea, calentura, hasta gripe me dio. Marcela, eso es goma lo que andás, es goma. Vás 15 días de vacaciones y sin goce de salario. No, 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 cálmese, jefecito. Enfermedad es enfermedad, no importa lo que te la hayas provocado. Y mejor ya me voy porque me voy a ir a tomar mis pastillas. Oye, piénsela, piénsela. Si esto fue el monólogo de la semana, recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube, Rebelde TN8, compartir todos los videos en todas tus redes sociales. Dar like, activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Mua!